Esta es la calle Primero Oeste. Bueno, aquí ya vamos a pasar a Siloé, a la Comuna 20 para allá. Sí, cuando pasemos allá. Este es Siloé, Siloé. Este es Siloé, Siloé, no va a estar en el mundo entero. Entonces, vamos a ir por Siloé. Ya ustedes están en Siloé. Este, esto va a estar en el lido. Y cuando pasemos aquí, ya es la Comuna 20. Este es Siloé, Siloé, no va a estar en la Comuna 20. Vamos a ir por Siloé. Con estudiantes de Medicina en la Universidad Adriana. Bueno, parémonos acá. Nosotros no cobramos un solo peso, pero hacemos videos y fotografías y subimos a YouTube, ¿no? Entonces, ustedes, como sus compañeros, ya mañana ustedes ya están viajando por la red. Estudiantes de Medicina, de segundo semestre, de la Universidad Adriana. Ta, 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 todo ese cuento. Aquí lo paro para poder hablar. Este es el hospital de Siloé, antiguo puesto de salud. Está también en el lido, en la Comuna 19. Esta parte de acá, no la han terminado. Solamente terminaron hace dos años urgencias. Y al lado izquierdo, en este edificio que ustedes ven aquí, se llamaba el Club El Dorado. Ahí se hizo la primer piscina para Siloé. Y lo compró, creo que almacén ese herpo y van a hacer un herpo ahí. Vamos hacia el parque de La Horqueta. Sigan, sigan. Sigan, sigan. Sigan, sigan, sigan. Sigan derechito. Uy, pero yo no te agredí físicamente. Uy. Uy, pero yo no te agredí físicamente. Esta es la primera calle que se hace en Siloé. Es la calle donde salían los camiones llenos de carbón. Esta se llama La Tercera. La Tercera. La primera calle que se hace en Siloé es esta, que es la calle Tercera. Por aquí se sacaba el carbón. En la esquina, volteamos a la izquierda. La otra calle que se hace en Siloé es esta, que es la calle Tercera. La otra calle que se hace en Siloé. La otra calle que se hace en Siloé es esta, que es la calle Tercera. A la derecha A la derecha Si Por los caminos de Siloé Sigan, sigan que vamos saliendo Vamos a salir al primer Super Inter que se hizo en el país Sigan, sigan Estamos en la calle Segunda Oeste con Carreras en Cuenta Del barrio Siloé Sigan, sigan ¿Por acá no? Si No, no, tranquilo No hay problema Que yo ahí teniendo el celular Estos son antiguos caminos Así es siempre fue Siloé Sí Sí, claro Las calles Sí La vía de penetración A ver, que van saliendo hacia la calle Ahí salen hacia la calle Hacia el Super Inter Háganle, háganle Dele, dele, dele Dele, dele que va conduciendo No, allá al frente Acuérdense 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 Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan, sigan En la esquina Pasan la calle Y llevan derecho Así es Este sí lo voy a decir Sigan, sigan Sigamos, sigan Derecho Derecho, derecho Y en la esquina De allá Volteamos a la derecha Este sí lo voy a decir Fundación No hay dos Para el mundo entero El ruto Que va por Siloé Un estudiante Desde la Javeriana La música Que escuchan de fondo Es el video Que lo acabo de poner En mi Facebook Nosotros lo ponemos En la televisión De la televisión Y en el próximo Que lo acabo de decir Si lo voy a decir No hay dos No hay dos No hay dos Si lo voy a decir Por el Facebook De hoy En la cocina Y en la javeriana Ahí nos paramos En esa droguería Ah, pero está ocupado José es el médico De nosotros Vea Esta droguería La gusta mucho La gente José viene o qué Antes de medicina Mano Vea La Javeriana ¿Qué pregunta ¿Qué pregunta le tiene A José Rapidito Antes de que el hombre Termine De sus cosas ¿No tiene ninguna pregunta Para el hombre De la droguería? Tan cansado Entonces nos va a mover Los medicamentos Con más consumo En el sector No, analgésico También Anticonceptivos También Pero le voy a Le voy a Él no lo va a decir A lo mejor nos ayuda A fortalecer Lo que yo voy a decir Los que más compran Aquí en el fondo Es Todo eso Esa cosa ¿Cómo se llama? Para la potencia sexual Y sobre Y los más perracos Que son jóvenes Los que compran eso Esa cosa Esa cosa Es para que tengan en cuenta Y las droguerías Aquí Hacen las veces De la red pública Porque la gente Prefiere ir a la droguería Porque ellos Los atienden Y saben Ya son tan expertos Que le dan la pasta Normal Porque en la red pública Lo que le dan Es acetaminofén Lo que le recetan Pero eso es lo que más compra O lo que menos Bueno, sigamos Gracias, José Muchas gracias José, para Cuba O para San Andrés Dice Marrosca Para Cuba Pasado por la Casa de Dudles En esta ruta Este es Siloé Caminos Calles Y gradas De Siloé La idea De caminar con estos estudiantes A hacer nuestra ruta Es que ellos Se van sensibilizando De territorios Como Siloé Que son territorios De los futuros usuarios O pacientes Que ellos van a tener Tanto en la red sociedad Como en la red privada O la red contributiva Que le llaman Este es el primer acercamiento Que tienen con las comunidades Y en este caso Con la comunidad De la Comuna 20 Más conocidas Como Siloé A la derecha A la derecha Van agarrando fuerza Porque en una cuadrita Vamos a hacer la prueba física Hasta ahora Ustedes han pasado la prueba Tienen buena resistencia Claro que no han caminado Por muchas gradas Muy pendientes Pero las que hemos caminado Lo han hecho bien No hemos encontrado Todavía perezoso Ni perezosa En esta ruta Ese es el puesto De salud de Urizas de Mayo Ustedes están ahí Ese es el centro cultural De la Comuna 20 Ahí está La señora Calero Con escena Tiene una Tiene una Un técnico ¿Un colegio? Es el centro cultural Y también acá está El centro comunitario ¿El ¿Lo que es allá? Centro cultural Y este es el De la IPS Urizas de Mayo O sea El antiguo puesto de salud Entonces vamos aligerando Los que ya Si ya no van a ver más Para irnos Hacia la estación Del cable aéreo De Siloé Donde vamos a hacer Un pequeño trote Como en una cuadrita Los que no han desayunado Pues no corren Para que no se van a desmayar Y el premio ahí Es que ustedes En la tiendita Compran Lo que van a comprar El agua La gaseosa Que se yo Lo que venden ahí Anoten bien Tomen muchas fotografías Aquí pueden hacer Lo que quieran Pueden coger los zapatos Y ponérselos No hay ningún problema Estos zapatos Ahorita les recojo Uno por ahí Que hay en la calle Y cada día colgamos uno Vamos colgando uno Uno ahí Como el esfuerzo De la gente Caminando Jugando Yendo al trabajo Haciendo deporte No tiene que ver nada ¿Cómo? Aquí nací yo Donde están esos diablos Yo sigo diciendo Dígalo Aquí nací Y nací Porque mi papá Era el partero Recuerden que en la época Cuando nacimos nosotros Eran parteros Y los parteros Prácticamente la mayoría Eran los padres de nosotros ¿Por qué? Porque era una cuestión religiosa Donde nadie mal Iba a ver la vagina De su compañera Y todo ese cuento Hasta tenían Hasta los padres De nosotros Y abuelos Tenían relaciones Después en calzoncillos Bueno Eso era un despelote A los oscuras Era una cuestión Más religiosa ¿Cierto? Nuestros padres Tuvieron Nuestros abuelos Y padres Tuvieron 9 10 12 15 hijos Inclusive Se ha podido En investigaciones Se ha podido detectar Que Hay familias Hasta de 20 hijos Y para que una señora Una muchacha Tenga familia De 20 hijos Tuvo que comenzar A tener relaciones A los 12 13 años Y hoy es una Hoy es un problema Pues esas viejas Rezanderas De Ay esa niña De 13 años Hoy te embarazas Esa es una fufuruja Y ella ¿Y ella qué fue Entonces? ¿Si me entienden? Las épocas Van cambiando Con la diferencia Que es la muchacha Ahora Máximo Te tienen 3 hijos Creo que el promedio Es un 2 puntos Y algo ¿Dos? Y la sardina Se acuesta Con el que le da la gana No como nuestros abuelos Que era impuesta Y tuvieron que tener 12, 15 hijos A un sinvergüenza Que nunca quisieron Pero por El que irán Y por las Las ciudades del país Entonces no estuvieron Nosotros Casi a la brava Entonces la mayoría De una población Como esta De latinoamericana No fue el fruto Del amor No fue el fruto De las caricias ¿Si me entienden? El fruto de querer al otro Si no son negocios Del que irán Bueno Las vacas de este La finca del otro O este es liberal Y entonces con los liberales Bueno Un cuento todo raro Que ustedes Sus abuelos Deben de Saber más Haberles comentado Alguna cosa Y después ya Entonces nos sentamos Y hacen preguntas O Para aligerarle De pronto Todas las preguntas Yo las contesto Allá Cuando ya Después de que Ustedes coman algo ¿Si? Lleven Lleven Información Pueden coger las cosas Pueden jugar con ellas Aquí no hay Ninguna restricción Solamente lo que pedimos Es que no se lleven nada ¿Pueden tomar fotos? Todo Fotos Videos Agarrar las cosas Jugar con ellas Lo que ustedes quieran hacer No tenemos ningún problema Esto es un espacio Diferente Para mantener La memoria histórica Si lo ven Por eso ustedes pueden Ahí hay un letrero Que dice Que pueden agarrar las cosas Pueden tocarlas Pueden jugar con ellas Ahí hay fotografías Que le contaba Esa fotografía En Sepia Es del Lido Y al fondo Si lo ven No habían casas Yo lo que le dije Ahora rato Fotografías Fotografías Videos Vuelve Insisto Pueden jugar con todas Las cosas que hay allí Lo que ustedes quieran Pueden tocar Pueden tocar Todo lo que quieran Van anotando Y cuando estemos Allá en la estación Entonces ustedes ya Me hacen las preguntas De acá del museo Esta es la sala Situacional Del conflicto Que comienza Con Cristóbal Colón Todos esos españoles Invasores Que nos acabaron Con nuestros indígenas Y después tuvieron Que traer Esclavos de África También los golpearon Hasta morir Muchos de ellos Entonces aparece José Antonio Galán ¿Quién fue José Antonio Galán En Colombia? ¿Quién fue? José Antonio Galán ¿No recuerdan? La historia Muchachos La historia José Antonio Galán Estamos hablando De 1770 El primer Criollo Nacido en Colombia De padre español Y madre campesina Santanderiana Fue el primero Que se les emberraca A los españoles Por el cobro de impuestos Y con Antonia Santos Logran dar una pelea Hasta que Los españoles Lo capturan Lo desmembran Y le cortan Todas sus partes Del cuerpo Y comienzan A exhibirlas En los diferentes pueblos Para que Nadie se enfrente Al Al virreinato Después de ganar La pareja de Simón Bolívar Que es eso Ustedes saben La historia De Simón Bolívar Y después de Simón Bolívar Entonces entramos A la época De Colombia Que es con Los norteamericanos Con la masacre De las barraninas En Ciénaga Y ahí dice Un conflicto Muy fuerte Aquí en Colombia Que es el conflicto Que tenemos hoy Después de eso Es la muerte De Gaitán Y Gaitán En el 48 Muere Y se crea Un problema serio En el país Que es el origen De las guerrillas Liberales del Llano Después La FAR LN EPL Y otro grupo Guerrilleros Como el Quintín Lame El Ricardo Franco LPL Aquí Esto es la comuna El número 13 Medellín Donde se hizo La operación Ori La operación Mariscal Para sacar Milicianos De la FAR Y se asideraron Muchas personas Que hoy todavía Están enterradas Acá en esta escombrera Más o menos Ciento y pico De cadáveres Enterrados allí Aquí toda Está la historia Del M-19 En Siloé Y este es el policía Asesino Que mató Más de 200 personas En Siloé Con ese cuchillo Remataban las víctimas ¿Con ese? Sí Y esta es Toda la historia Del M-19 En Siloé Con la operación Navidad limpia Estas cajas de maniquí Significan Los civiles Asesinados Por El ejército Y la policía Y aquí Hay una cosa Para los niños Que se dice Por una mejor Colombia Dispara agua Que es vida Atentamente Las pistolas de agua Fundación Nueva Luz Ese es el comitivo Ese es El tomo Víctor Este es Siloé Si lo fundas No lo veo Por Siloé Con estudiantes De la bichadera Ahí en esa casa Como Zapotica Nos esperan Ahí nos esperan Ahí Eso ¿Viene casado o qué? Observen hacia Esa parte de arriba Cómo están construidas Las viviendas Y ya No se preocupe Por esas mierdas Que ahorita Se limpian Tranquilo Son normal Observen allá Las viviendas Se rebranlas bien Y Y ahora Ya en el cable Hablamos un poco Del tema ¿Sí? Bueno Sigamos No olviden Tomar anotaciones Voy a dar con esa mina Antipersonal Que En Colombia Las están dejando Explotar Pero esta la dejaron Ahí No sé por qué Ahí nos esperamos En la esquina Este es Siloé Siloé Sirio Fundación Nueva El Colón De entero En Rota Por Siloé Y los estudiantes Llegaron Al sitio Donde come El refrigerio Pero No hay gente De Están Si ¿Qué van a dar las señoritas? No, nada. Si quieren les regalo un poquito de mi ciudad. Miren a la izquierda es la única casa que nos queda aquí para contar un poco la historia de cómo era Siloé antes. Y todavía no vamos a entrar a la estación porque todavía nos queda una hora y pico de práctica. Bueno, entonces miren aquí de dónde venimos. Miren allá esa estación verde que ustedes ven en Cosbocetro. Ya venimos caminando. Esa casa que ustedes ven allá es de las casas antiguas de Siloé. Así era Siloé hace 30 años. Bueno, entonces vamos a... Yo me voy a sentar allá para que ustedes descansen y hacen preguntas sobre el museo. La pregunta que iba a hacer la niña ahora rato, que es una pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza. ¿Usted iba a hacer la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Este es Siloé, Sirio y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. En ruta de 2 por Siloé. La prueba física para los estudiantes me hicieron. A la 1, a las 3, a las 3. Arranquen, a ver. Háganle, háganle, háganle pues. ¡Duro, duro, duro! ¡Duro! Háganle, háganle. ¡Duro, duro! Háganle, háganle. Háganle, háganle. Si lo voy a decir, la invitación no va a los conocimientos de los estudiantes de medicina de la Universidad Javeriana. El otro día por si lo veo hoy es lunes 9 de octubre de 2017. ¿Cómo le va, señora? ¿Bien? ¿Como le va, señora? ¿Bien? ¿Como le va, señora? ¿Bien? ¿Cierto que sí? Todas las energías. ¿Y estudiantes de medicina, imagínese? ¡Bien! Para arriba, derecho, para arriba. ¿Y el moto? ¡Moto, moto! Ahora en el espacio de la moto. ¡Hacia la izquierda a la derecha! ¡Hola, muchachitos! ¿Bien? ¡Bien! No descansen en esta, porque es allí donde va ese niño. Ahí nos preparamos para la maratón. El último ejercicio que van a hacer en siloé en la Comuna 20. Este es siloé en siloé en siloé en siloé. Este es siloé en siloé en siloé. Este es siloé en siloé. Este es siloé en siloé. Vamos, ustedes saben los que van. Vamos. Vamos. Ya llegan. Vamos. Y que no ha desayunado, mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, pues? Ya casi llegamos. De alguna cuadra estamos. Hay como equipo. Señor. Por ejemplo, es que él tiene que estar abriendo. Sí. Con mucho gusto. ¿Quién? ¡Ja, ja, ja! Es que aquí eléctrica es de la mano Bueno, nueve, nueve, pero que no hayan profesado conmigo Vámonos Este si lo es ilusacional Eso, eso, más, más Más, más, más No, no, frío, sí, este No, ya, este va a haber Este hay grupo selecto Ah, bueno, ah, bueno ¿Nadie más quiere? Ah, bueno Está bien, bueno, pues Estamos los que somos Bueno, sí Y estamos los más contentos ¿Eso ya se ha venido? ¿Cómo? ¿Lo que se da ya en la loma de esos que se han venido? No, están, van a construir Ah, es que eso lo van pelando Lo van pelando, sí Porque es que en Medellín se ven pedazos así Pero si es que se lo ven Ah, sí, no, yo no Si notaron que, mire Si notaron que casi en mi casa La pública, la pública si la vemos aquí Yo tampoco ¿Cómo ven? La pública Sí ¿Sí? ¿Dónde está? Arriba en la celda Esta es la bandera que cortaron Esa, la bandera más alta de Cali Que la puso don Mauricio Antes de ser alcalde Y ese es el mirador Yo amo así lo de, mira Mauricio Ustedes no quisieron caminar conmigo Era caminar por todo esto Toda esta loma Ustedes se cogieron al otro lado Usted porque yo me había asayunado Y terminó llevando a caballo Y corriendo, hermano Y casi se gana la carrera No, pero yo se había asayunado Lo que tenía que hacer Ah Esas aguas ya no han podido comprar Ni yo Mire, por ahí pasamos, mire Recuerde, mire Por ahí subimos Y por ahí bajamos por esa calle Y nos metimos allá en ese camino Y salimos allá al superinter Al fondo Ustedes caminaron bastante Sí, el recorrido ¿No ya ha sido un grupo objebre? Hay pequeñas excepciones Ay, qué direcito tan rico El que entra por aquí Ese es un jardín infantil Y el centro comunitario De la Universidad de San Buenaventura Pero está bonita De la San Buenaventura Sí ¿De la San Buenaventura? Esa gris de ahí El que tiene como Ajá Las Y esa es la bandera más alta Aquí en Colombia ¿En Colombia? Sí, porque ¿Qué otra parte hay una bandera Tan grandota? Y alta por el territorio ¿Y con qué fin la pusieron? Don Mauricio Cuando lo secuestraron La segunda vez Se volvió muy patriota Y dijo Yo pongo una bandera ahí Y nos colonizó La comunidad estuvo de acuerdo con él Ese es el lote que les mostré Que era la primer piscina Este de acá Sí Y van a construir un Y van a construir un herpo Un herpo Es el primer superlite Por ahí salimos Por ese camino salimos Ajá Voy a apagar la cámara Para decir una cosa Bueno Era el coleón más feo Que había Que desbaratado Y lo arreglaron Y ahorita Todo el mundo Los pelados quieren estar allí Yo tenía una pregunta Cuando pasamos por ahí O sea Si estaba funcionando Apenas la están construyendo ¿Qué? ¿El hospital? Sí El hogar dice funciona Pero la otra parte De vecina general Apenas la están construyendo Esa es la casa de justicia Mira dentro del complejo policial Mira esa que está allí Al frente Donde está la antena Esta es la famosa casa de justicia Si lo ve Y ese es el colegio Yo tengo palacios Que tienen que estar haciendo Unas obras Y no las han hecho Mira Tumbaron unos árboles Y no han comenzado A construir absolutamente nada Aquí Por estas ventanas Le pusieron una protección Ya volvieron Y las quitaron otra vez Porque cuando al inicio Los pelados Del colegio de allá Le tiraban piedras A cada ladrillo Y romperon todos estos techos Mira Y allá tiraban No podían tirar Porque a veces era acero En la plancha Entonces Mira Todos esos huecos Que ustedes ven en ese techo Son ladrillos Que los pelados Echan aquí en los bolsos Y ¡pau! Entonces cuando iban De aquí para arriba ¡Pau! Afortunadamente Aquí creíamos Que iban a construir Estábamos muy preocupados Porque esto es una cosa Como que De estupefacientes Y esto debe ser un pulmo Esto es un parque De la ciudad Pero creíamos Que iban a construir Y según nos dicen los vecinos Parece que en el que hubo salió Que van a ser El pesebre más grande De Colombia Y parece que sí Porque mira toda esta madera Y los animales Ya tienen los animales Tienen los Al menos las vaquitas ¿No? Los temerles Bueno ¿Qué tal le pareció El recorrido con nosotros Caminando y ahorita En el examen? Sí ¿Qué opinión tienen De Siloé ahora? El antes y el después Yo nunca he pensado Que ha sido ¿Tan malo? No Es mucho tabú Sí, nunca he tenido Como el estigma Así tan Fuerte Siempre he intentado Como buscar realmente ¿Qué es lo que hay en el polio? Sí Pero nunca había tenido La oportunidad De entrar directamente Claro Porque uno no se arriesga Entrando así como civil Sin saber No sé Por dónde ir Más por los comentarios De la gente ¿Y qué tal les pareció? Chévere Ustedes a mí nos parecieron chéveres Sigan, 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 sigan ¿Hacia arriba? Sí Derecho que la granos Van subiendo Obvio Derecho, derecho Derecho que la granos ¿Cuántos pisos? ¿Cuántos pisos? Póngala, granos Van llevando Sigan, sigan Sí, está abierto Entraremos a una casita ahí Las casas antiguas De Silo de las pocas que hay Que es una casa de seguridad LM-19 ¿Cuántos pisos? Sí, está abierto Más por la gente